Hola, buenos días, darle la bienvenida y las gracias a todos los que se han conectado para esta jornada que es la tercera que celebramos este año, pero esta por llamarlo de alguna manera una jornada especial ya que es la primera que vamos a celebrar conjuntamente con el Club de Roma en una iniciativa que hemos desarrollado para generar algún tipo de acercamiento y debate en conversaciones con expertos en temas que tienen que ver con la energía. El Club de Roma y la Fundación Naturgy vienen trabajando ya desde hace varios años con el propósito de generar espacios de reflexión y también por supuesto de debate sobre estos temas y vemos o entendemos que en la situación actual este tipo de reuniones y este tipo de conversaciones realmente nos permite seguir cumpliendo con nuestro propósito fundamental. En esta jornada del día de hoy contamos además con una colaboración especial con dos, particularmente con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Pontificia Comillas y vamos a tocar un tema que es de absoluta relevancia y trascendencia y de actualidad como es el cambio climático y los diferentes posicionamientos internacionales alrededor del mismo. Sobre todo ante la proximidad de la COP26 que tenemos en noviembre ya está la vuelta de la esquina que se celebrará en Glasgow. Este será un momento de medir nuevamente la temperatura real sobre la verdadera ambición de los países en contribuir con la reducción de emisiones. Entonces, si se quiere alcanzar la tan esperada neutralidad climática en el año 2050, por supuesto, sin perder de vista los objetivos que también son ambiciosos, según quien opine, también valga decirlo, para el 2030. El cambio climático, lo sabemos todos, es uno de los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad y como sociedad y nos impactará tanto a las generaciones presentes como a las futuras y se requiere efectivamente de una gran coordinación y esfuerzo colectivo para encontrar soluciones que contribuyan en su mitigación. Aquí todos tenemos muchísimo por hacer, gobiernos, instituciones, la empresa privada y también nosotros como consumidores, si queremos efectivamente avanzar en la solución de estos temas. Yo creo que, o creemos también, que parte importante de este proceso es crear una conciencia real, una conciencia colectiva sobre la magnitud del problema y jornadas como esta pretenden eso, básicamente, que el tema esté sobre la mesa y que contribuyamos con opiniones de expertos como los que tenemos hoy a aportar luz sobre el camino que tenemos que recorrer. En octubre del año pasado, hicimos nuestro primer webinar sobre el tema, donde presentamos conjuntamente con la Universidad Politécnica de Madrid y en colaboración con la Universidad de Harvard, nuestra publicación sobre cambio climático y sobre las cuestiones relevantes a debatir. Ahí contamos con la colaboración de 10 expertos internacionales que, liderados por Julio Lumbreras, que nos acompañará hoy, lo veremos más adelante, pues nos plantean una serie de cuestiones relevantes a tener en cuenta, posibles soluciones, temas a tener en cuenta sobre el reto actual que tenemos, que es de enormes proporciones, y sobre los impactos que son inevitables en materia de cambio climático, ya no solo por el tema de reducción de emisiones, hay impactos asociados que nos van a afectar y que nos están afectando como sociedad, como comunidad en unos países más que en otros, pero bueno, sobre todos estos aspectos tenemos que trabajar. Hoy, en cualquier caso, queremos poner también el foco sobre los distintos posicionamientos de los actores más relevantes, qué está pasando con China, qué va a pasar con Estados Unidos, con esta nueva administración, Europa, en qué está, y también es un momento importante para España, ya que recientemente fue aprobada la ley de cambio climático en el Congreso. Le falta algún trámite, pero bueno, todos estamos trabajando en el camino de la solución. Yo no me quiero extender más, contarles un poco cómo será el programa. Tendremos en primer lugar y como punto de partida las principales conclusiones del informe que presentamos el año pasado. Para ello, como lo anticipaba, contaremos con Julio Lumbreras, que ha liderado y coordinado todo este proceso, coordinó este proceso de elaboración del libro. Julio es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Harvard y estará en un momento con nosotros. Y después de esta introducción que nos hará Julio, pasaremos ya a la conversación principal sobre el cambio climático y sobre los posicionamientos internacionales, que es el foco de la conversación de hoy. Esta conversación la llevarán Balvanera Ulargui, que es la directora de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Transición Ecológica, y Pedro Linares, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICA y de la Universidad Pontificia de Comillas. Aprovecho igualmente para dar las gracias a los tres por abrirnos un espacio en sus complicadas agendas para hablar sobre este tema. Y ya para cerrar, nos vamos a quedar con José Manuel Morán, que es el vicepresidente del capítulo español del Club de Roma, quien nos aportará sus conclusiones y reflexiones al respecto. Nada más, de momento, agradecer sí a las más de 700 personas que se han inscrito. Esperamos que todas se puedan conectar. Yo creo que esto es una señal del que tema es de interés, de que el tema es relevante y que hay interés en escuchar lo que se quiere decir sobre estos temas de cambio climático. Recordarles que las publicaciones de la Fundación se pueden descargar gratuitamente de nuestra web y ahí estarán disponibles para quien las pueda requerir. Ahora sí, los dejo ya con Julio, que lo veo aquí en pantalla, que se conecta desde Estados Unidos. Quiero agradecerle igual y especialmente la hora en la que se está conectando, que no es fácil. Así que, Julio, bienvenido y muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, María Eugenia, y muchas gracias a la Fundación por fomentar las conclusiones como la que tenemos hoy. Entonces, sin más, como decías, voy a hacer muy brevemente una presentación de las principales conclusiones del libro que presentamos hace unos meses. Entonces, la presentación que iban a poner, a ver si sale en pantalla. Muchas gracias, fantástico. Bueno, pues como decía María Eugenia, es un libro que se titula Cambio Climático, bases científicas y cuestiones a debate, que está disponible en la página web de la Fundación. Ahí tienen el código QR para poder descargárselo si quieren. Está disponible tanto en castellano como en inglés de forma gratuita y básicamente el contenido tiene dos apartados. Un primer apartado donde presentamos las bases científicas del cambio climático, la situación científica actual y donde planteamos en un segundo apartado las cuestiones que están a debate actualmente. Y ahí tenemos las preguntas que nos planteamos. ¿Se está acentuando el efecto invernadero? ¿Lo estamos sufriendo ya? ¿Cuál es la contribución del hombre al cambio climático y a la superación de otros límites planetarios? ¿Cuáles son las grandes incertidumbres que tenemos? ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son esas grandes incertidumbres? ¿Esto es un hecho ya y tenemos que adaptarnos o simplemente hay que pensar en el futuro? ¿Y la mitigación del cambio climático va a transformar nuestro modelo socioeconómico? Cuando hablaba María Eugenia de esta neutralidad climática 2050, eso significa cambiar nuestro modelo socioeconómico. Y hay algunas otras alternativas, aparte de simplemente la mitigación y la adaptación, como por ejemplo capturar y almacenar el CO2. Entonces, esas son las principales preguntas que nos hacíamos en el libro y que intentábamos responder. Entonces, para ello conseguimos convencer a un elenco de expertos internacionales. Ahí están los nombres de las diez personas que participaron, a los cuales agradezco enormemente el esfuerzo, la dedicación, la capacidad de síntesis, porque son capítulos, cada uno de ellos muy breves, de tres a cinco páginas solamente para poder realmente facilitar la lectura por parte de todos ustedes. Y en especial, pues agradecer a Pedro Linares, que además también está hoy aquí y que contribuyó significativamente al primer capítulo de las bases científicas. Y lo que voy a hacer ahora, como decía María Eugenia, es muy rápidamente resumir las principales conclusiones que están recogidas en el resumen ejecutivo. Lo primero es que el cambio climático y sus impactos son una certeza. A veces pensamos que el cambio climático es algo del futuro, pero no es algo del futuro, es algo del presente, lo estamos viviendo ya. Además, es cierto y además claramente la causa es antropogénica, somos los seres humanos. Ahí tienen una gráfica con la evolución de las concentraciones de CO2 en los últimos 800.000 años. Y se puede ver cómo el crecimiento es exponencial en los últimos 150 años y cómo eso no hay precedente en la historia reciente. Y aunque la hubiera en la historia previa, que no hay datos ciertos sobre ello, pues la realidad es que la Tierra era de otra manera y las costas estaban en otro nivel, etc. Es decir, aunque hubiera en situaciones anteriores, la vida no era como la vemos ahora en la Tierra. Y como dice un profesor de Harvard, aquí lo importante no es plantearnos si el planeta va a sobrevivir, porque el planeta va a sobrevivir. Lo importante es si los seres humanos vamos a sobrevivir. Y eso es lo que no está claro, salvo que hagamos algo en contra. Y eso lo estamos viviendo ya. Y esas consecuencias no solo son físicas, sino también son económicas. Pasamos a la siguiente, por favor. Pero el cambio climático solo es uno de los límites planetarios a los que tiene nuestro sistema terrestre y que estamos sobrepasando. Y esos límites están interconectados. Y además hay una serie de sectores económicos que tienen una especial trascendencia. Y en este apartado se pone manifiesto también la especial importancia que tiene la agricultura en toda esa sobrepaso de los límites planetarios, donde el cambio climático es uno de ellos. Después también, en el siguiente apartado, lo que identificamos son las principales incertidumbres. No podemos negar que hay cosas que no son ciertas, aunque el cambio climático sí lo sea, y hace falta seguir investigando. Sin embargo, aunque haya incertidumbre y haga falta más investigación, otra cosa clara es que los objetivos del Acuerdo de París, que es el último acuerdo internacional que se aprobó hace ya más de cinco años, aún son técnicamente viables y además económicamente favorables. Es decir, hay unos co-beneficios asociados a la neutralidad climática que pueden no solo conseguir que como especie sobrevivamos en la Tierra, sino que además podemos vivir también mejor. Y eso es una cosa que creo que es importante destacar y que es una certeza que demuestran muchos estudios. Además, como decía antes, el cambio climático ya existe y más aún se va a mantener, salvo que consigamos emisiones negativas, que sería el siguiente paso a la neutralidad climática, no solo no emitir más emisiones, sino reducir las que hemos emitido en el pasado. Y eso no es fácil, pues salvo que hagamos eso, es necesario desarrollar estrategias de adaptación, porque solo con la mitigación, solo con la reducción de emisiones no es suficiente, sino que necesitamos adaptarnos a ese nuevo sistema planetario en el que vamos a vivir con el cambio climático. Y si pasamos a la siguiente, lo que hay certeza científica es que ese cambio climático persistirá durante milenios. Por tanto, la adaptación no es una cosa de ahora, sino que deberá mantenerse en el futuro y deberemos pensar en una nueva normalidad de las nuevas generaciones, de las futuras generaciones que nos permitan adaptarnos a esta situación. Hemos hecho un experimento global con la pandemia. Creo que hemos aprendido mucho en estos meses y tendríamos que sacar conclusiones de lo que hemos aprendido para vivir de otra manera en el planeta. Y como decía, también nos planteamos en el libro si hay posibilidades de no solo reducir y mitigar de forma clásica, sino también si hay alternativas como la captura y almacenamiento del CO2. Y vemos que es una alternativa posible, que tiene muchas dificultades técnicas y económicas, pero que es factible y depende de la regulación y es lo que planteamos en uno de los apartados también. Y por último, hay otro apartado donde lo que nos planteamos es, bien, si es viable técnicamente, si además es necesario y tenemos que hacer ese cambio del modelo, ¿cómo hacemos eso? Pues lo primero que nos planteamos es que la transformación tiene que ser mucho más que una transformación incremental. No podemos dar pequeños pasos como los que estamos haciendo ahora, sino que tenemos que hacer una transformación que se llama sistémica. Tenemos que hacer unos cambios de comportamiento y unas modificaciones en los sistemas completos. Y eso es lo que tenemos en el siguiente punto, donde destacamos la necesidad de que los cambios no sean incrementales, sino transformacionales, sistémicos. Es decir, abordando todo el conjunto de sistemas. Hablamos siempre de que en la Tierra tenemos sistemas de sistemas, es decir, una serie de ciclos que están interconectados y tenemos que cambiar esos sistemas para poder realmente responder al reto mayúsculo, como decía María Eugenia, al que nos enfrentamos como humanidad. Y por último, lo que también decimos es que para hacer ese cambio transformacional, ¿cómo conseguimos concretar eso? ¿Qué significa hacer un cambio transformacional? Pues tres elementos básicamente. Primero, ¿qué hace falta utilizar aproximaciones sistémicas? ¿Eso qué quiere decir? Pues esto es como una tela de araña. Una tela de araña, si vemos el cambio climático como un problema de una tela de araña, la tela de araña no se puede romper apretando solo en un punto, sino que tenemos que apretar en muchos puntos a la vez para poder romperla. La idea del cambio climático es lo mismo. Para poder resolver el problema del cambio climático, tenemos que reducir las emisiones y adaptarnos en muchos puntos del sistema. Y por tanto, lo que tenemos que desarrollar es una cartera de proyectos que estén interconectados, que estén alineados de forma que constituyan juntos palancas de carbonización y catalicen los cambios sociales, políticos y culturales, frente a la implementación de proyectos aislados, disciplinares, fragmentados y organizados en silos. Por lo tanto, lo primero, una cartera de proyectos. Lo segundo, basar el sistema en la economía ecológica. Tenemos que pasar a medir el éxito de otra forma. Tenemos que medir el éxito a través de la contribución social y ecológica, teniendo en cuenta que nuestra tierra es un ecosistema. Y como tal, lo tenemos que analizar y como tal, los incentivos y los beneficios económicos tienen que estar calculados y estimados conforme a esa economía ecológica. Y por último, tenemos que además cambiar, aunque sea difícil, la identidad humana. Tenemos que reformular cómo vivimos como seres humanos en el planeta. Y eso nos daría para una conversación entera y simplemente se apunta en esa parte del libro. Y por último, y con esto ya termino, pues lo que queríamos decir al final es que esto no se puede hacer ni solos ni en silos. Es decir, tenemos que ir todos los actores juntos, el sector privado, la sociedad civil, los gobiernos y los centros de investigación, universidades, etc. Y colaborar de forma profunda y continuada para conseguir esta transformación sistémica. Si no, será absolutamente imposible. Y además hacerlo de forma interdisciplinar. Y eso es precisamente lo que pretenden las reuniones internacionales, como la COP26 que ha mencionado María Eugenia también, y que tendrá lugar en unos meses en Glasgow, y que nos sirve de espacio, precisamente de colaboración multiactor, de espacio de colaboración entre distintos gobiernos y donde el gobierno de España está jugando un rol muy relevante. Y gracias a eso, pues tenemos aquí la siguiente parte del webinar de hoy, donde vamos a tener la suerte y gracias a los dos la oportunidad de conversar con Balvanera Ulargui, la directora general de la Oficina Española de Cambio Climático. Muchísimas gracias por sacar un hueco en la agenda. Y Pedro Linares, como decía antes, colaborador en el estudio, amigo y uno de los mayores expertos en España en cambio climático, y en particular en la economía, el cambio climático y en algunos sectores como el transporte. Gracias, Pedro, por participar también. Y ya adelante, todo para vosotros. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio. Gracias también a la Fundación por organizar este acto y sobre todo gracias a Balvanera por dejarse conversar un rato y compartir con nosotros la experiencia que tiene, decías antes que llevabas 20 y tantos años en la oficina, toda la experiencia que tienes en negociaciones internacionales en materia de cambio climático. La verdad es que este año ha sido un año muy raro, no hace falta que lo diga. Yo tengo que decir que nosotros en la universidad echamos de menos que siempre venías después de las COPs a contarnos qué tal había ido la cosa. Este año, como no ha habido COP, pues no hemos podido, pero afortunadamente tenemos este evento y podemos compartir un poco las ideas. Tenemos no demasiado tiempo, o sea que vamos a intentar focalizar las cosas. De Madrid venimos con dos temas pendientes, fundamentalmente, para acabar de rematar el Acuerdo de París, que es el arma fundamental que, como ha dicho Julio, tenemos para avanzar en esa transformación de nuestras economías, en esa descarbonización de nuestras economías. Hay un tema más de detalle, que es el famoso artículo 6, que es el que se supone que va a regular los mercados de emisiones, que si te parece empezamos por ahí, pero el gran tema es la ambición. Es decir, ¿en qué medida vamos a ser capaces de ir aumentando nuestra ambición climática? Así que, si te parece, entramos directamente al lío. El tema difícil. El tema complicado, sí. Por eso lo dejo para el final. Vamos a hablar del fácil, que no es el fácil. ¿Tú crees que realmente en Glasgow vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo en materia de comercio de emisiones? ¿O los sacrificios que habría que hacer para llegar a un acuerdo son demasiados y a lo mejor esto se despacha de una manera pasando un poco de puntillas? ¿Tú cómo lo ves? Yo tengo mi opinión. Seguro que ya la conoces. Muchas gracias por la pregunta y muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí y enhorabuena por la publicación del libro. Bueno, ¿qué queremos de la COP26? Y, como bien decías, salimos de Madrid con un mandato claro a que el año que no ha existido, negociaciones internacionales, el año 2020, fuese el año de ese compromiso con más ambición de todos los países. Ese fue el mandato que dio Madrid porque era el año que tocaba, no tocaba en el año de la COP25 y cerrar las reglas del Acuerdo de París para ponerlo en marcha. Esas reglas se focalizan fundamentalmente, como dices, en cómo van a funcionar esos mercados de carbón y cómo va a ser el marco de transparencia, porque se quedaron los dos en el aire porque están relacionados. ¿Cómo pueden funcionar los mercados de carbón? Bueno, solamente pueden funcionar de una forma, que es para elevar la ambición de todos los países, porque al final el único punto clave para la COP26 es ambición, esa ambición en compromisos, esa ambición en financiación, esa ambición en adaptación y esa ambición en cerrar unas reglas de un acuerdo que sirva, evidentemente, para ese círculo virtuoso de ir proclamando cada uno de nosotros donde estamos en nuestros compromisos ayude a alcanzar el grado y medio. Si los mercados de carbono no sirven para aumentar la ambición, sino para hundirla, el fracaso será mayúsculo, con lo cual no nos podemos permitir salir de Glasgow. No sois tantos los que defendéis esto, ¿no? O sea, por ejemplo... En Madrid llegamos casi a un acuerdo. En Madrid estaban los principios generales por los que se tiene que regir ese mercado de emisiones. Hay que tener en cuenta que en Europa hemos tardado 15 años en montar un mercado de emisiones que realmente dé una señal precio adecuada y funcione en términos de costo-eficiencia para reducir las emisiones. Las reglas o los principios básicos que tienen que salir de Glasgow yo creo que se pueden resumir en dos temas muy importantes. Uno, la contabilidad. O sea, ¿qué vamos a contabilizar en esas transacciones, en esos mercados de emisiones? Ahora que no tenemos unidades propias de país, porque antes cada país tenía una bolsita de unidades que podía utilizar, con lo cual era fácil la transacción porque estaban identificadas. Ahora no están identificadas, son prerrogativa de cada país. Hay que hacerlas identificables, por decirlo de alguna forma, y saber qué CAP tiene el mercado global y dónde se mueven las emisiones. Y luego, en aquellos mercados que se basen en proyectos, que serán proyectos como teníamos antes, el mecanismo de desarrollo limpio, que son adicionales a la reducción del país, cómo los vamos a contabilizar. Si conseguimos establecer un sistema donde las reglas de contabilidad sean claras respecto a las unidades que vayamos transando, será bueno. Si conseguimos, además, que es el otro punto importante en los mercados, transicionar de Kioto, que es donde estamos ahora, o sea, de un mercado cerrado, por decirlo de alguna forma, o controlado, a un mercado donde no se rebaje esa ambición, donde las unidades sean adicionales, será el otro éxito. Con lo cual, los términos de referencia, tanto de contabilidad como de unidades que van a pasar de un sistema a otro, que es donde tenemos a nuestros más polarizados amigos en la cumbre, pues es lo que tiene que resultar. Y eso no te parece, a mí es que yo cuando reflexiono sobre ello me parece tarea imposible. No me parece tarea imposible porque no hace falta resolverlo todo. Lo que no debemos es cerrar un acuerdo que no permita que las reglas sean robustas, que no permita que el acuerdo de París, que es un acuerdo dinámico, congele la ambición o estanque esa ambición. Claro, pero por ejemplo, Estados Unidos, que todos celebramos que vuelve, Estados Unidos en general tiende a defender una versión un poco más laxa de los mercados de emisiones. Y en ese sentido choca con Europa. ¿Tú no tienes cierto miedo de que la vuelta a Estados Unidos, junto con los intereses de muchos países que están interesados en vender sus emisiones, aunque no sean adicionales o aunque no esté tan claro que sean adicionales, tú no crees que se puede crear ahí una dinámica complicada? Yo creo que como en toda negociación hay que buscar el punto común donde todos estemos de acuerdo, las áreas comunes donde todos estemos de acuerdo, que normalmente tienden a ser áreas donde los más ambiciosos perdemos un poco y los menos ambiciosos también pierden. Con lo cual, yo insisto, yo creo que lo que no debemos es catapulcar el sistema a un sistema de cero ambición, sino a un sistema dinámico que podamos en unos años de transición no recuperar esa posible ambición. O sea, Estados Unidos vuelve, y eso es una buena noticia, evidentemente, y es buena noticia para la ambición también en términos de reducción de emisiones. Su posicionamiento en los mercados está muy dirigido a ciertos países que tiene cercanos, por decirlo de alguna forma, en transacciones comerciales, con lo cual se pueden buscar también otros alicientes. Porque realmente, al final, lo que estamos buscando son inversiones en tecnologías limpias en países donde tienen grandes deudas ahora mismo, más con la crisis del COVID, no solamente en la sanitaria, sino en la económica. Y el nivel de deuda está aumentando mucho. Se pueden buscar mecanismos de financiación que puedan solventar esa necesidad de inversión en tecnología limpia y que no tengan que entrar como parte del mecanismo de mercado. Hay que buscar incentivos en otras áreas que son ajenas, por decirlo de alguna forma, en el artículo 6, pero sí que están dentro del Acuerdo de París, como son los flujos de financiación. Bueno, yo creo que es más optimista que yo. Es un trabajo complicado. La presidencia futura de la COP, los ingleses, están trabajando ya en muchos papeles. Yo creo que hay una parte importante de no frustrar expectativas, o sea, de no pensar que se van a resolver todos los detalles, pero sí se van a acordar los principios básicos y las modalidades básicas. Ok. Bueno, a ver si tienes razón. Ojalá que sí. Pero vamos, hemos hablado, has hablado todo el rato de ambición y es porque efectivamente yo creo que el gran tema que hay de cara a la COP26 es si vamos a ser capaces de aumentar la ambición y hasta dónde. Y los primeros, ya han salido análisis de los primeros países que están actualizando sus contribuciones nacionales. Europa también ya da un paso adelante. China también recientemente ya formuló sus objetivos. Y Biden ya está también formulando una mayor ambición. Por un lado tenemos, por decirlo así, esa sensación positiva de que las cosas van en la dirección correcta. Pero lo que nos dicen los que están evaluando estas nuevas contribuciones es que sí, vamos en la dirección correcta, pero todavía vamos demasiado despacio. Es decir, ese aumento de ambición no va a servir para el grado y medio y todavía, por lo que dicen, incluso ni siquiera llegaremos al 2. ¿Cómo crees tú que se puede actuar en la COP, en el ámbito de las negociaciones internacionales? ¿En qué medida podemos intentar acelerar esa ambición? ¿Cómo podemos ayudar a que todos los países vayan avanzando cada vez más? Yo creo que la vuelta, evidentemente, de Estados Unidos a las negociaciones multilaterales va a ser clave. Es un cambio en la agenda de la ambición brutal. ¿Por qué? Porque, evidentemente, cambia radicalmente respecto a la administración anterior su acercamiento al cambio climático y anuncian tanto en casa como fuera que quieren trabajar en esa línea. ¿Qué se espera de Estados Unidos y de China? El año 2020 fue un año sin negociaciones, fue un año donde, pese a la pandemia, hubo buenas señales también, porque se consiguió celebrar la cumbre de Francia, Italia y Reino Unido en diciembre y hubo también anuncios de la Unión Europea, que ya elevó su compromiso a 2030 a un 55%, el anuncio de Reino Unido con un 68% de reducción de emisiones, Dinamarca prohibición de exploración de hidrocarbonos, con lo cual, pese a ser un año parado, por decirlo de alguna manera, en las negociaciones internacionales y donde las prioridades de los países eran otras, se dieron buenas señales en materia de ambición. Es cierto que tras esas señales, como bien decías, estamos muy lejos del grado y medio que necesitaríamos triplicar todas las NDCs y para los dos grados duplicarlas. Y nos quedan ocho meses o menos. Ya no sé muy bien cuánto tiempo nos queda para la COP de noviembre. Con lo cual, el proceso empieza desde ya. Tenemos que buscar que Estados Unidos, en la cumbre que tiene de ambición, el próximo día 22 de abril, donde se espera que anuncie su NDC, más financiación también y más dinero para adaptación, alcance como mínimo un 50% de reducciones de emisiones de gases de efecto invernal de su economía respecto al año 2005. Que eso tiene que tirar para que China, que ha anunciado también que va a reforzar su NDC, es cierto que su plan quinquenal tampoco nos ha dado buenas noticias, porque ha sido tímido, por decirlo de alguna manera, en materia de cambio climático. Los que somos más optimistas pensamos que los planes quinquenales siempre ponen un objetivo mínimo y que luego normalmente no se refuerzan los planes sectoriales energéticos y eléctricos y esperamos que sea así, pero necesitamos evidentemente que el binomio otra vez China y Estados Unidos tire con la antelación antes de llegar a la COP de esa ambición. ¿Y por qué es necesario? Porque los grandes eventos que hay camino de la COP, el G20 y el G7, tienen que tener como benchmark evidentemente la neutralidad climática que la tienen, porque realmente casi todos los países ya se han comprometido a esas estrategias a largo plazo, no todos los del G20 pero la mayoría, y una hoja de ruta clara para alcanzar esa neutralidad climática que se manifiesta evidentemente en ese compromiso a 2030 más ambicioso. Yo creo que vamos en el buen camino, no debemos perder la esperanza si el 2030 no suma ese menos 45% global que nos dice el IPCC que tenemos que alcanzar las economías desarrolladas, sino si vemos realmente un cambio en acelerar esa ambición climática, que aparte la pandemia también nos lo facilita porque se ha demostrado y ha conseguido poner encima de la mesa que si no avanzamos en ambición climática los costes y los impactos van a ser cada vez mayores. La vuelta de Estados Unidos, como digo, cambia la geopolítica. El día 22 yo creo que vamos a tener buenas noticias, también son importantes que recuperen los objetivos de ambición de financiación de los 2.000 millones de la administración Obama y que marquen ese benchmark de ambición en el que los ingleses están trabajando tanto en el ámbito del G20 como los italianos en el G7, que son los dos países que van a tirar de las negociaciones de la COP y donde tienen que llegar a Glasgow con una suma concertada que dé un buen número y que dé una buena esperanza, como digo, que en el corto plazo seamos creíbles para alcanzar esa neutralidad climática en el largo plazo. Yo creo que el G20 va a ser importantísimo este año y donde realmente tenemos que ver cómo tiran las economías que somos responsables. Ahora te pregunto por el G20, pero primero una cuestión. ¿Dónde se queda Europa? Es decir, Europa, en tanto China arrastraba un poco los pies y Estados Unidos se quitaba de medio, Europa ha estado intentando mantener la llama. Ahora que Estados Unidos pasa a querer tener protagonismo y además con una cantidad de dinero tremenda y China, como dices, pues ya por primera vez se empieza a mojar. ¿Dónde se queda Europa? ¿Y dónde está esa vocación de liderazgo que tenía Europa? ¿En qué medida la puede seguir manteniendo en este contexto? ¿Qué papel crees que va a jugar Europa en las negociaciones? Yo creo que a Europa hay que reconocerle que ha mantenido el liderazgo, no que lo ha intentado, Pedro, porque hemos estado cuatro años poniendo el acento en la elaboración de políticas sectoriales para conseguir el objetivo a 2030, que era un 40% en París. Y hemos conseguido, además, al final de la fase de toda esa elaboración sectorial de directivas y reglamentos que nos llevaban a ese 40% a aumentar todavía 15 puntos más que anunciamos en diciembre. Con lo cual yo creo que no se puede decir que no lo hemos intentado, sino que hemos liderado las negociaciones climáticas y sobre todo hemos liderado practicando con el ejemplo y poniendo normativa encima de la mesa. Luego hablamos de eso. La ley de clima europea, que esperemos se apruebe también en los próximos días, además va a recoger en un marco jurídico la neutralidad climática 2050 de la Unión Europea y el objetivo del 55%, aparte de la exigencia de que todas las políticas sectoriales sean coherentes con los objetivos climáticos. Está claro que hay una batalla. El liderazgo político ahora se va a medir por ambición climática y la ambición climática no se va a medir, como decíamos antes, solamente por ese objetivo a largo plazo 2050, de neutralidad climática de las economías, que es importantísimo, sino porque hacemos en el corto plazo objetivo 2030 y políticas que empecemos a poner encima de la mesa en el año de la recuperación, en estos años de la recuperación. Con lo cual se juntan las tres agendas que yo creo que son positivas en la Unión Europea. Tenemos la neutralidad climática, fuimos los primeros en anunciarlo. Tenemos un compromiso de ambición 15 puntos por encima de lo que anunciamos en París para el año 2030. Tenemos todo el marco regulatorio funcionando. Ahora hay que reforzarlo, evidentemente, pero está ya funcionando. Y luego hemos sido, yo creo, capaces también de la diplomacia climática con el Pacto Verde no rellenarla con espacios de sostenibilidad. Somos los mayores contribuidores en Naciones Unidas de fondos climáticos en todas las categorías y se está trabajando para duplicar esa financiación. Es cierto que la presencia, el liderazgo de Europa en la negociación multilateral se tiene que materializar ahora en el resto de las agendas que no están en la COP, en la agenda de comercio, como decíamos, en la agenda de desarrollo y muy importante, en la agenda de adaptación, impactos, migración, Amazonía, que es donde tenemos que ahora mismo ser otra vez o coger el guante y demostrar que podemos llegar a poner todas las piezas del juego en su sitio. Y tú, vamos a ver, yo creo que Europa efectivamente estoy de acuerdo que ha tomado las acciones que debía tomar a largo plazo sobre todo, luego hablamos del corto, que quizás sea lo más... La cuestión que yo me planteo siempre es ¿en qué medida está teniendo éxito en arrastrar a otros países? Es decir, ¿en qué medida esa diplomacia climática que estabas mencionando está funcionando? Y esto tiene que ver con la siguiente pregunta que es... Yo siempre he pensado, bueno, pienso que la política climática y la política comercial cada vez son más una. Es decir, no puedes hablar de una sin la otra. Y Europa en este sentido ha estado moviéndose en algunos acuerdos internacionales, de hecho en alguno precisamente la pata climática ha sido la que ha complicado las cosas. ¿En qué medida crees tú que todavía hay margen y que China y Estados Unidos no van a empezar a asumir ese protagonismo de otra manera y esto puede influir en todas estas estrategias comerciales? Yo creo que evidentemente el siguiente gran paso que tenemos que dar es que la OMC no solamente incluya el cambio climático como un elemento para evitar impactos, que es importante también, sino como una parte proactiva. O sea, el comercio tiene que ser una herramienta a favor de las inversiones sostenibles. Eso es un paso de gigante para medirlo en términos de indicadores claros de sostenibilidad o de evitar deforestación o de generar más energías renovables. Es un paso importante en la diplomacia, en la diplomacia climática. Yo creo que todos los agentes privados están mucho más concienciados que los grandes países porque sí que ven elementos claros de competitividad en toda la agenda verde. Hay un elemento fundamental, sobre todo con, bueno, lo estamos viendo también con Mercosur, que es el tema de protección de bienes comunes, de deforestación. ¿Cómo somos capaces de evitar la deforestación generando desarrollo económico en los países que practican estas deforestaciones? Y cómo la cadena de valor va replicando en cada uno de sus eslabones. La OMC está dispuesta con la nueva dirección a trabajar en esa dirección. Yo creo que en los marcos internacionales Estados Unidos y China y en las reglas internacionales Estados Unidos y China van también a apostar por esa sostenibilidad en los acuerdos comerciales. Es cierto que la agenda es infinita porque luego entramos en la financiación de centrales de carbón, por ejemplo, que todavía tenemos a Corea, a los japoneses y a los chinos financiando centrales de carbón y lo más importante yo creo son los temas de deforestación. Sí que creo que el cambio se está dando a pasos de gigante pero porque realmente hay elementos de competitividad y de crecimiento o desarrollo económico. ¿Cómo vamos a ser capaces de evitar ciertas disposiciones en los acuerdos comerciales? Trabajaremos con ese objetivo pero insisto, yo creo que el cambio que se ha dado en las agendas que no son propias de la negociación formal que están muy implicadas sino en las agendas colaterales que son necesarias en los últimos tres años ha sido increíble igual que ha pasado con las instituciones financieras. A lo mejor hay una parte de status quo que ahora lo que tenemos que intentar es revertir en que sea una parte realmente de ambición y de aceleración de los procesos. El plan nuevo de Estados Unidos de infraestructuras y cambio climático realmente es una llamada de atención a la economía americana para posicionarse en temas de sostenibilidad de manera competitiva en los mercados porque se habían quedado un poco lastrados con lo cual intentemos aprovechar la ventaja que tenemos por ahora en Europa en temas sobre todo de tecnologías propias de renovables de eficiencia para sacar un poco de ventaja en esos aspectos. Eso la verdad es que daría para otra charla entera porque yo creo que hasta cierto punto es cuestionable que hayamos sido capaces de traducir esa ambición a liderazgo tecnológico. Muchas de las tecnologías siguen viniendo de Estados Unidos. Pero bueno, ¿tú crees que ese aumento de ambición en China y en Estados Unidos va a hacer, por ejemplo, que la necesidad que teníamos hasta el año pasado imperiosa de aprobar un ajuste en frontera si queríamos, el aumento de la ambición europea parecía que tenía que ir acompañado de... ¿Tú crees que a lo mejor ya nos podemos olvidar del ajuste en frontera? Bueno, el ajuste en frontera es un compromiso del Consejo Europeo con lo cual saldrá una propuesta de la Comisión en junio sí o sí. Pero que ya sea menos relevante, ¿no? El mecanismo probablemente será menos relevante y a lo mejor es más instrumental por decirlo de alguna manera que un mecanismo político para evitar esa fuga de carbono que es uno de los principales pilares por los que se pone encima de la mesa y atraer al resto de actores en algunos de los sectores en los que nosotros interiorizamos claramente un precio del carbono que ahora está especialmente elevado. Dicho lo cual, el mecanismo de ajuste en frontera y como hemos visto en las últimas noticias que han salido necesita de una sensibilidad internacional especial no solamente para China y Estados Unidos que probablemente en unidad de producto puedan introducir ese precio de carbono de una forma similar sino para los países en desarrollo. O sea, el ajuste de cómo vamos a trabajar con países en desarrollo tiene que tratarse con una sensibilidad internacional yo creo especial y hay que evaluar diferentes productos de diferentes países con lo cual esperamos que la propuesta de la comisión sea positiva en términos de ambición no solamente negativa en términos de apuntar a aquellos países que lo hacen peor sino que sea positiva para como bien decías antes vuelva otra vez a tener sentido esa herramienta en sentido de diplomacia climática para aumentar sostenibilidad en diferentes inversiones. Y intentando aterrizar un poco en los diez minutos que nos quedan has mencionado tres temas que yo creo que son a mí por lo menos me parecen muy importantes tú como sabes siempre hemos discutido por esto yo soy menos yo creo que las COPs y la negociación multilateral tienen un papel importante que jugar pero al final cuando llega el momento de mojarse hay que bajar un poco el nivel porque en el ámbito multilateral pues muchas veces no puedes y has mencionado varias veces G20 y G7 yo siempre digo que si G7 y G20 se mojan de verdad eso sí que arrastra ¿en qué medida tú crees que de verdad ahí sí que podemos avanzar más incluso que en la COP has mencionado en la próxima reunión entrevista por el G20? Yo creo que los niveles de señales son diferentes la agenda multilateral tiene que dar una señal clara frente a los retos globales como es el cambio climático porque si no hay un mínimo común denominador que es lo que conseguimos en las reuniones internacionales el avance es desigual y no consigues que esa transformación que estamos buscando del modelo económico se haga en tiempo y en forma eso se consiguió en París evidentemente y se paró con el COVID pero yo insisto los que llevamos trabajando muchos años en estos temas lo primero que pensamos con la pandemia es ojo que no nos pase lo de la crisis del 2008 ojo que la pandemia no degrade los asuntos ambientales a cuatro escalones más atrás no ha pasado evidentemente la situación de los países depende y en países con más endeudamiento y con más impacto económico hay otras prioridades como es lógico pero no ha pasado el mundo ha tirado que la transformación tiene que ser en verde es el mensaje de todas las grandes economías y yo creo que ahí el pacto verde europeo jugó un buen papel dicho lo cual evidentemente el aterrizar como tú bien dices los grandes mensajes y los grandes compromisos ya es momento o el multiplicar la ambición decíamos que hacía falta multiplicarlo por dos o incluso por tres ¿tú crees que G7 y G20 pueden ser capaces de hacer esa multiplicación? las grandes agendas aparte que tenemos o sea la coyuntura que lo lideran Reino Unido Italia cada uno de los de los grupos este año porque con otros países a veces es más complicado el objetivo de la agenda clima está clarísimo el benchmark es neutralidad climática 2050 y sendas claras de descarbonización con el objetivo a 2030 eso aparte se tiene que acompañar de otros mensajes más aterrizados si hablamos del sector energético señales claras en la eliminación de subsidios a combustibles fósiles ¿qué declaración vamos a encontrar ahí en G20? eso sería un gran pase o porcentaje de inversión por ponerlo en positivo porcentaje de inversión en tecnologías en tecnologías en tecnologías limpias los temas de financiación van a ser otro de los grandes temas de ambos grupos porque volvemos a lo mismo Global Norte Global Sur los compromisos pueden ser ambiciosos en una parte y en otra con lo cual el duplicar la financiación climática también va a ser uno de los temas de los temas claves y luego como bien decíamos cómo ampliar la gobernanza o sea es G20, G7 y sector privado o sea cómo vamos a conseguir o financiación internacional que la banca internacional los fondos de desarrollo también tengan un compromiso en estos grupos te digo son los temas claves para las reuniones de los líderes son esos tres en la agenda climática y lo están peleando en las presidencias segundo tema que también has mencionado que no hemos tenido siempre el mismo protagonismo en la agenda otros años para poner en contexto a la gente que nos está escuchando la agenda climática no siempre ha sido protagonista en los G20 y en los G7 sobre todo en los últimos cuatro años también has mencionado este tema que es un tema que por lo menos en los círculos nuestros cada vez se escucha más es un tema que ya ha salido cuando estábamos en esto hace 20 años ya me acuerdo de Richard Barron te acuerdas en la agencia hablando de esto pero ahora se vuelve a hablar acuerdos sectoriales ¿en qué medida crees los acuerdos sectoriales visto como manera de nuevo de multiplicar la ambición es decir donde no somos capaces de llegar en la agenda multilateral donde no somos capaces de llegar en el G20 a lo mejor si ponemos de acuerdo a todo el sector del acero a todo el sector del cemento a todo el sector a lo mejor ahí sí ¿qué papel crees que pueden jugar? llevamos muchos años hablando de esto y nunca se han materializado ¿tú crees que este puede ser el momento y qué señales ves para esto? Yo creo que es el momento y ya lo vimos en la COP25 la COP25 que evidentemente era una reunión formal de Naciones Unidas con los negociadores los textos y los artículos se amplió ya muchísimo la gobernanza o sea la gobernanza de Naciones Unidas nunca ha tenido tanta conversación por decirlo de alguna manera con los sectores económicos con los sectores productivos y sobre todo no ha tenido tanta implicación en querer medirse y en querer tener para eso un plan sectorial el trabajo que están haciendo tanto en Reino Unido ahora con las agendas con las iniciativas sectoriales que ha sacado cinco iniciativas sectoriales en transición energética justa en adaptación en vehículos cero etcétera etcétera busca también esa implicación con la agenda con la agenda no gubernamental que se está incluyendo en Naciones Unidas que es muy novedoso porque insisto en los foros de Naciones Unidas normalmente los no gubernamentales no tienen espacio para compartir para medirse para querer estar la agenda global ya tiene casi a un 25% de los emisores de gases de efecto invernadero deseando tener objetivos de reducción de emisiones de cambio climático y planes de descarbonización con lo cual yo creo que sí que es el momento que incluso hay muchas iniciativas que ya sobrepasan en el sector privado a lo mejor muchas de las ambiciones de los países que participan en estas cumbres y además creo que el que se dejen medir es una muy buena respuesta a lo que estamos buscando ¿cómo van a sumar el resto? la ambición no solamente se puede medir en términos en términos país sino que se tiene que medir sobre todo en términos acciones sectoriales todas las instituciones internacionales están buscando ahora cómo hacer estos planes sectoriales que también es una buena señal ¿por qué? porque lo que te hace es dar credibilidad a esos objetivos a esos grandes objetivos y ver cómo se aterrizan en Europa los tenemos en la ley de clima la ley de clima va a recoger la necesidad de hacer estos planes sectoriales como una obligación y yo creo que no hay ninguno que quiera salirse de la foto ahora permíteme que también te diga que lo que no podemos tampoco es permitir un greenwashing de anuncios y de posicionamientos que dificulten al final del día la foto completa de donde estamos y nos quedan cinco minutos el tercer la tercera pata que me parece fundamental son las políticas nacionales esto al final solo se mueve más allá de las grandes intenciones y las grandes declaraciones esto al final solo se mueve con políticas concretas y nosotros al fin parece que ya vamos a tener una ley de cambio climático Europa va a tener una ley de clima pero ahora y esto ya es un paso por el que hay que felicitarse absolutamente la cuestión es cómo ves cuál crees que es el calendario siguiente es decir después de celebrar que yo creo que habrá que celebrarlo mucho cuando el Senado apruebe la ley después de la celebración qué es lo que vamos a tener que empezar a hacer para ya empezar a ponernos en serio para ya traducir de verdad todas esas grandes expectativas y esas grandes intenciones a realizaciones concretas bueno pues evidentemente los marcos nacionales son importantísimos los marcos institucionales con señales claras y herramientas para facilitar esa transición son claves pero lo más difícil está después de la aprobación por el Senado que es ponerte a implementar toda la agenda y toda la política sectorial ¿dónde estamos? en España pues en España como llevábamos ya dos años trabajando en planificación sectorial para aterrizar esas obligaciones de reducción de emisiones tenemos un plan nacional integrado de energía y clima que ya te dice de dónde tenemos que estar en términos de reducción de emisiones en el 2030 tenemos un plan nacional de adaptación que también abre la posibilidad de hacer no solamente inversiones para evitar impacto sino para generar también economía y empleo y tenemos una estrategia a largo plazo con lo cual los elementos de planificación los tenemos encima de la mesa que es un paso es un orden es un orden extraño porque normalmente durante mucho tiempo durante mucho tiempo no lo hemos tenido así por eso digo que yo creo que tenemos que estar todos contentos estamos en un momento en un momento yo creo óptimo porque como digo el marco institucional está acompañado del desarrollo de planificación que tendríamos que haber hecho normalmente después de este marco con lo cual nos ponemos en mayo con toda la normativa aprobada y también nos ponemos en mayo con un plan de recuperación importante que va a generar unas inversiones del más del 37% en los fondos que vamos a recibir de Bruselas en clima es el momento óptimo para hacer las cosas bien es el momento óptimo para adelantar incluso ambición en cambio climático y para ver cómo en estos tres primeros años donde vamos a gastar esos fondos europeos en materia sobre todo de movilidad de rehabilitación y de innovación nuevas tecnologías como el hidrógeno cómo vamos a estar en el año 2024 que será la primera vez que tengamos que ir a Naciones Unidas y contar cómo vamos en el recorrido de los objetivos para sacar pecho dicho lo cual esto es muy complicado porque son tres años con inversiones que requieren un largo plazo pero también es cierto que tenemos muchas de las cadenas de valor en nuestro país tenemos casi toda la cadena de valor de renovables casi toda la cadena de valor de solar de eólica y de solar perdón y no podemos fallar en el paso no podemos invertir un euro ahora mismo en un modelo antiguo sino que tenemos la oportunidad de hacerlo bien con lo cual el marco el dinero la voluntad política de hacerlo bien y eso sí un calendario exigente para poner todas las políticas en marcha como nos queda un minuto y no te voy a dejar que te vayas de rositas y la reforma fiscal la reforma fiscal se apunta también en la ley evidentemente se va si no cambia en el Senado pero imagino que no el mandato que tenemos y la voluntad del gobierno es montar un grupo en los próximos seis meses que lo haremos en cuanto podamos yo creo que ya cada vez hay menos dudas en que tenemos que ser capaces de reconducir o de tener un nuevo modelo de inversiones en los sectores públicos de toda Europa también se apunta a la ley cuantificar en los presupuestos generales cuánto dinero vamos a invertir en clima y luego intentar que todas las políticas sectoriales aporten su granito de arena va a ser una obligación con lo cual repartimos inversión y presupuesto y Hacienda es parte también del gobierno y siempre han tenido muy buena disposición de trabajar en esta agenda es verdad que la coyuntura es complicada y que tenemos que buscar como decíamos antes las áreas comunes donde esto sea duplique financiación duplique arrastre de empresas y duplique evidentemente los fondos que van destinados a esta agenda verde ok muy bien pues muchas gracias hemos sido absolutamente puntuales muchas gracias pues vamos a darle entonces le paso la palabra a José Manuel Morán para que clausure con sus conclusiones José Manuel cuando quieras muchas gracias Pedro muchas gracias a todos y especialmente primero a los participantes tanto a María Eugenia Coronado que ha sido clave en que la Fundación Natur y como socio institucional del capítulo español del Club de Roma desde hace muchísimos años y nosotros hayamos podido configurar un plan de sesiones que buscan llegar a explicar en qué situación estaremos cuando vaya a celebrarse la cumbre de Glasgow pero para pero nos pareció interesante empezar con una sesión de esta naturaleza gracias por tanto a la directora general de la oficina de cambio climático porque además nos trae nosotros somos a veces muy sentimentales y es que nosotros en el año 2006 hicimos una sesión sobre el informe Ester y a raíz de eso invitamos a la ministra Narbona unos meses después que nos habló de que estaba a punto de crear una oficina de cambio climático y antes de que la crearan definitivamente invitamos a una persona que seguramente ustedes conocen y especialmente la directora general es que es una señora que se llama Teresa Rivera que entonces era más desconocida que ahora luego volvimos a hacer otra sesión con ella cuando cuando la hicieron secretaria de Estado e incluso antes de la crisis de Lehman Brothers hicimos una sesión en Barcelona con el propio Club de Roma para hablar de estos temas el club en sus inicios no tuvo una idea de hablar del cambio climático el informe por el que todos ustedes le conocen el informe del 1972 del matrimonio Midus fundamentalmente especialmente Donalia Midus que fue la que más impulsó aquel informe se centró en ver de alguna manera que estábamos en un planeta finito y que los recursos eran limitados pero al mismo tiempo hizo algo muy importante y que ahora vemos la utilidad en los procesos que nos estáis contando y es el hecho de la interdependencia no podemos aislar los problemas no tenemos un problema solo de cambio climático de hecho Julio ha dicho una frase de que somos sistemas de sistemas y es que es así o sea la interdependencia entre todos los factores es lo que de alguna manera hace mucho más complejo este cambio pero también en esa complejidad del cambio radica el que las políticas públicas no sean solo políticas especializadas en cambio climático sino que afecten también al desarrollo de políticas sectoriales que coayuven a la limitación de la emisión de gases de efecto invernadero para el club al principio si ustedes ven los límites al crecimiento no hay una referencia explícita a los gases de efecto invernadero pero si hay una referencia a que nosotros tenemos que hacer un planeta que de alguna manera permita la vida sobre él pero que no destruya los ecosistemas y que no destruya la biodiversidad de alguna manera cuando el club en aquellos años empieza a hablar de sostenibilidad acuña una frase que es un verdadero trilema y es que busca una economía que sea sostenible una sociedad que sea solidaria y un desarrollo económico y social que sea ecológicamente perdurable es algo así casi tan difícil como el trilema de Rodrik sobre la globalización la soberanía y la democracia y es tan difícil como ahora intentar gestionar un problema que nos atañe a todos desde un multilateralismo que se ve de manera diferente desde los distintos países Balvanera la directora general ha resaltado el papel del liderazgo que ha jugado la Unión Europea en ese proceso el Club de Roma lanzó en el 2019 un plan de emergencia climática había tenido su conmemoración del 50 aniversario unos meses antes se elaboró ese plan y se le envió una carta a la Comisión Europea a Ursula von der Leyen en enero del 2020 ofreciéndole una colaboración para colaborar en el desarrollo del Pacto Verde Europeo y de alguna manera hace muy poco hace a finales del pasado año se volvió a elaborar un documento que además contó con un prólogo de la propia presidenta de la Comisión de cómo implementar ese Pacto Verde Europeo cómo contribuir y cómo no perder la perspectiva de que no sólo debemos de hablar de clima y de emisiones sino que también debemos hablar de consecuencias sociales y de competitividad de hecho incluso a la actual vicepresidenta cuarta nosotros la llevamos a un desayuno de trabajo en el 2008 para hablar de hasta qué punto el seguimiento de algunas de las indicaciones del informe Ester anterior podían contribuir a una mejora de la competitividad de los sistemas productivos desde entonces el capítulo se ha dedicado básicamente a organizar sesiones de esta naturaleza nosotros no pretendemos de alguna manera señalar las líneas que yo creo que tienen que ser señaladas por las políticas públicas y también por la ciudadanía y por los sectores productivos pero sí queremos de alguna manera llevar adelante los múltiples debates que tenemos que implementar para la concienciación general porque el problema está en que todavía seguimos teniendo negacionistas que dudan del cambio climático ha sido de alguna manera si ustedes han seguido los debates parlamentarios de la última ley de cambio climático se habrán dado cuenta de que hemos oído cosas en el parlamento español que nos sorprenderían pero siguen existiendo ahí siguen existiendo ahí de hecho yo tengo por aquí encima de la mesa un reciente libro de Schellenberger que dice que el apocalipsis no está tan cerca como creemos pues sí quizá esté mucho más cerca de hecho nosotros el día 20 tenemos una sesión en Barcelona bueno en Barcelona y en más series porque con esto de los Zoom perdemos la noción desde donde estamos hablando que vamos a empezar un ciclo sobre el cambio climático en el Mediterráneo y que a partir de mayo vamos a invitar a una serie de ponentes del Mediterráneo Sur para que analicemos en perspectiva el significado que tiene el mar enostro y como el cambio climático va a incidir en él de una manera muy clara va a haber más inundaciones va a haber de alguna manera muchas más muchas más sequías vamos a tener dificultades para mantener los niveles de alimentación y vamos a ver cómo tendremos que aunar desarrollo social y económico de todos los países de la cuenca y al mismo tiempo mitigar las emisiones yo no quisiera alargarme más creo que para el capítulo es una suerte contar con un socio institucional como el Nazurgi y la Fundación Nazurgi y también es muy importante para nosotros contar con ponentes tan brillantes como Julio Pedro Linares y especialmente la directora general no va a ser la última vez que les invitemos no va a ser la última enredo en que les metamos porque necesitamos de ustedes necesitamos que ustedes prediquen esta buena nueva yo estoy de alguna manera muy contento porque yo pertenezco a una institución consultiva del Estado y cuando se anunció la ley de cambio climático anterior por el gobierno de Mariano Rajoy en una presentación de un informe sobre el sector eléctrico yo delante del ministro de entonces don Álvaro Nadal me jugué un café con porras para todos los asistentes a aquel acto en la calle Huertas en donde está la sede de esta institución a que la ley de cambio climático no sería algo rápido no se cumpliría ahora tengo mis dudas de si alguno de aquellos asistentes cuando vuelvamos a tener sesiones presenciales no me reclamen un desayuno con porras porque gracias a Dios tenemos ya y gracias a la a la voluntad de este gobierno de intentar mitigar emisiones y de marcar claramente la senda para la recuperación pero también para la senda para la mitigación y para de alguna manera alcanzar la neutralidad que queremos yo creo que es una verdadera buena noticia que el país tenga elementos ya de planificación que tenga elementos legislativos y ahora solo nos queda concienciar a la ciudadanía a los sectores productivos y a las propias administraciones públicas de que este es el reto decisivo a lo mejor no tiene que tener la grandeza y la grandilocuencia del libro de Bill Gates pero sí tenemos que tener muy claro que solo dependiendo de nuestro cumplimiento y de nuestro compromiso con la lucha contra el cambio climático podemos tener una sociedad mejor y dejarle el legado de la naturaleza a las generaciones que vienen muchísimas gracias a todos y de verdad vamos a invitarles a muchas más sesiones de estas y especialmente a la directora general por la vinculación que tenemos históricamente con esa oficina nos vamos a tener que montar una sesión para que ella nos ilustre y amplíe muchos más de los temas así que querida Balvanera después de Glasgow seguro que te invitamos muchísimas gracias a todos vamos a ver